Felicidades, buenas noches, un concierto maravilloso en Lisboa, algo impresionante. A ver, es que hay demasiados fans aquí en este camino. Muchas gracias por el espectáculo tan buenísimo que nos has dado. Enhorabuena, eres un cantante de una artista maravilloso. Y tengo que contar que esta tarde te he hecho una entrevista a algunas fans que había en la calle. Y todas hacían que tú les transmites el amor y que estás pendiente de sus problemas. Y son gente muy joven. Así que, enhorabuena. Sí, sí. Lo que creo es que... Tengo siempre la tendencia de escribir canciones que prácticamente son espejos de los días a día de las relaciones. Sí, sí me entienden. Que lo que uno pasa en la relación, no tengo la tendencia de complicar mucho. Porque yo quiero poder conectar con la persona más, aún más. Quiero que la canción se torne más intimista posible. Entonces, y también decir que la relación de las personas son lo que me inspiran. Lo que me inspiran a escribir canciones. Muchos dicen que yo soy como si estuviera cantando la vida de las personas. Si me entienden. Es verdad, es verdad. Pero es bueno, es bueno. No lo sé. Mucha gente me contesta si tiene algún segredo o cómo lo hagas o cómo lo hago. Porque lo sientes. Sí. Pero sí, sí. Yo creo que es un don y yo tengo siempre la tendencia para hacerlo lo más claro posible. Lo más... Que llegue al corazón. Pero que no complique. Porque simplemente hace una manera de hacer la canción con más poesía. Con más... Se pierde. Y se pierde el sentimiento. Entonces, yo tengo... Yo hago las canciones más simples, pero más tocantes. Pues, la gente lo sabe. Y tengo... Y pronto, yo tengo que agradecer la persona que... Porque es una cosa que yo empecé por hacer. No... No para... Para seguir la moda. No porque yo quería agradar un cierto público. Pero es una cosa que me... 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 Me coge la... Sí. Que me sale de adentro. No... Y... 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 Pero en especial, la de Ñah me toca. Si. Y en una... En una clase que hubo en Francia. Alguien grabó ese video. Y creo que tienes más de 3 millones de visitas. Y... Y... Yo... Y yo le debo este 3 millones! No me toca ahora esta con... Cerca de... 6 millones... Millones de de views. Y 3ush patio de странa... Y yo, yo le debo... de verdad, el corazón, muchas gracias por esto. Esperemos, si vienes a Madrid, nos puedas conocer. Y los voy a invitar también para el show. Por supuesto, estarían encantados y nosotros también. Estamos tratando de que vengas a Madrid para un festival que va a haber en septiembre, el Open Tifomba Spain, y será un plan de tenerte por allá. Por supuesto, y que nos cantes, y que estés con nosotros, y todo. Ok, no, yo quiero mucho poder regresar a Madrid y también hacer un concerto ahí en Madrid porque muchos no lo saben, pero yo he vivido un tiempo en Madrid y fue de allá que empezó mi cariño por la música. A muchas de las fiestas cuando eran niños, empezaba por imitar Juan Isguerra y por allá. Y fue a Madrid, fue a Madrid. Está en mi biografía que he pasado, he vivido un tiempo en Madrid y sería una, una, como, estoy habilitando mi español, me está... Está muy bien, está perfecto, te van a entender muy bien. Así que te vamos a esperar en Madrid. Ok. Ojalá sea muy pronto. Y además también que tengas la posibilidad de conocer y compartir con Alvin y Sara. Bueno, bueno. Porque para nosotros también es muy gratificante que nuestros profesores hayan hecho también algo muy importante para la espalda. Está bueno. Y también decir que yo estoy grabando un álbum en español también. ¿En español? Sí, estoy traduciendo algunas, algunas canciones. También tiene mucho que ver Nelson. Sí, 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 Nelson. Sí. El paño de Nelson está muerto. Tiene que venir, tiene que venir. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a Dios. Y nos vemos pronto. Gracias.